¿Cómo se trabajó esta semana para enfrentar a Tigres? Bueno, primero, recuperar a los jugadores que teníamos bastante cansancio por la cidilla de tres partidos en una semana y, bueno, algunas dolencias que ellos tenían, tenemos que equilibrar eso con los trabajos, cosa que nos vino bien, repito, porque desgastamos mucho de los jugadores en tres partidos consecutivos, con viajes, con muchas cosas. Y después, obviamente, bueno, recuperar el gol, sobre todo el último partido que nos fue, quizás, todo lo bueno que nosotros veníamos haciendo, quizás porque a Pumal le tocó descansar y a Pumal no, porque jugamos de altura, bueno, todas esas cosas que fue la falta de Gorriarán, que analizamos, por más que Pumal no nos superó, pero no tuvimos la frescura para jugar que veníamos teniendo en los partidos anteriores. Y, bueno, Pumal supo aprovechar sus escasas oportunidades que aprovechó el rol es nuestro y quizás, vuelvo a insistir, no tuvimos el volumen de juego o la cantidad de situaciones que veníamos teniendo en partidos anteriores, quizás producto del cansancio y de la continuidad de los partidos, sumado a jugar a las dos, en el tour, etc., etc., pero nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad de juego por sobre todas las cosas. Pero, Zorvando, al Volcán, allá se ha ganado solamente cuatro veces en la historia. ¿Te dice algo esta estadística? No, Tigre, lo que me dice es que Tigre analiza un poco la actualidad. Es un equipo fuerte, con muy buenos futbolistas, con una de las plantillas más ricas del fútbol mexicano, un buen entrenador. Pero vamos a ir a intentar ganar, a traer los tres puntos, respetando al rival, pero siempre creyendo en lo que nosotros hacemos. Y las dificultades que vamos a encontrar en todos los partidos es que tenemos que saberlo sortear por sobre todas las cosas. Profe, ¿le molesta el hecho de que no va a poder estar en el banquillo y en la cancha? Sí, siempre que uno no está pudiendo dar indicaciones, por más que obviamente es del riñón nuestro y sabe perfectamente las cosas que tiene que tratar de corregir durante el partido, a uno le gustaría estar en la cancha, indudablemente que sí. Y pienso que fue una expulsión totalmente injusta porque reclamamos una jugada común, como había sucedido anteriormente, porque una sí y otra no, que fueron jugadas completamente similares, quizás hasta más importante la nuestra, porque estábamos 0 a 0 en ese momento en el partido. Y todos sabemos que un gol siempre es un golpe anímico para el que lo hace y el que lo recibe. Pero bueno, inmediatamente, sin ninguna falta de respeto de mí y desde mi punto de vista, esto es como es la determinación que uno la debe acertar. Profe, ¿se puede protestar este tipo de rojas? No me queda claro en el reglamento. Se puede, pero sería muy emburroso según el club y seguramente no. Pero bueno, lo conversamos un poco con las autoridades del club y llegamos que sería una parida de tiempo porque se le va a dar un poco la derecha al árbitro. Entonces, aceptamos un poco la decisión que nos tocó en la suspensión de un partido. ¿Tu cuerpo técnico es el que más tarjetas recibe de la liga? ¿Qué te dices? Y somos los jugadores, el equipo más castigado con el VAR. O sea, el equipo más ofensivo, porque los números lo dicen, pero las decisiones de todas las veces que hemos vivido el VAR prácticamente han sido todas nuestras contras. Todas. Son muy poquitas las que vamos a favor. Entonces, y muchas que no se revisan, como el otro día, con el partido con San Luis, también hubieron un par de jugadas que no se revisaron. Y eso a uno le genera impotencia porque el VAR, en definitiva, lo que trae es justicia. Y a veces consideramos que sea injusto con nosotros. Pero decirle que solo revisan las que van en contra, ¿no, profesor? Por eso, ha pasado que está bien. Tiene que haber un criterio y respetarlo. Es lo que vemos lo que es afuera, ¿no? Puedo estar equivocado, no soy erudito en la materia arbitral. Pero, bueno, si se revisan una, se tendrían que revisar otra. Y a veces eso genera impotencia porque, igualmente, se está midiendo con varias distintas situaciones. Profesor, entiendo que se han presentado en distintas ocasiones. No quiero decir reclamos, pero si se le ha pedido o se ha alzado la voz, Santos, por los conductos adecuados. Vuelve a ocurrir. ¿Qué crees tú que esté pasando y cómo arreglarlo? Bueno, no sé. La verdad que no es mi área ni no la sé. Yo es lo que siempre me he dirigido con respeto a los árbitros. Nunca he faltado el respeto y sí he reclamado. Pero siempre tratando de ser justo con lo que estamos pidiendo. Y sin interferir en la tarea del árbitro. Pero, bueno, la verdad no sabría responder qué es lo que podemos hacer. Porque, en definitiva, uno lo que quiere es un arbitraje justo, honesto. Y que se empleen los mismos criterios en cualquier jugado. Y nos ha tocado a nosotros en varios partidos que los criterios varíen. Y eso genera, repito, un producto de impotencia. No solo en nosotros, sino en los futbolistas también. En definitiva, lo que se trata es que se implante justicia y que se cobre lo que realmente es. ¿Crees que se esté cobrando algún derecho de piso porque son nuevos en la liga? Quizás sí. No sé. La verdad, en el futbol a mí no me va a asustar nada. Porque hace 40 años que estoy involucrado y seguramente quiero ser honesto. A mí me gusta ser honesto cuando yo hago declaraciones. Seguramente esta pulsión que yo tuve a otras entrenadoras no se la... Porque nosotros no les faltamos el respeto ni lo insultamos. Bueno, si nosotros hubiéramos empleado un improperio contra el árbol y una falta de respeto, seguramente estamos bien impulsados. Y el día que suceda, lo voy a venir a reconocer aquí. Nosotros no dijimos nada raro. Lo único que pregonamos es por qué se revisaba una y no la otra. ¿Por qué había distintos criterios? Y se nos ha impulsado. Pero bueno, repito, estoy seguro que no se hubiera impulsado a ningún otro entrenador. Porque no es ni siquiera alguna advertencia, ni siquiera la amarilla, ¿no? De una, la roja. No, por eso. El reglamento lo dice, claro, si uno protesta, el primero es una amarilla. Exacto. Pero bueno, no me quiero enfocar en eso, que no tiene ninguna importancia. ¿Cómo está la carga física de tu equipo? Hablas de que les costó mucho, sobre todo, generar juego. Seguro, porque Puma no tuvo esa carga física que tuvimos nosotros, ¿no? Entonces hay una diferencia. Si Puma hubiera jugado el miércoles, o martes, o jueves, como nos tocó a nosotros jugar entre semana, la recuperación se hace más corta y se hace más dificultosa. Seguramente llegan con un desgaste al partido del domingo, que Puma no lo tuvo. Y se veía en cierta jugada, con una chispa distinta a los jugadores de Puma que a los nuestros. Uno que tiene muchos años en el fútbol, lo nota enseguida. Y seguramente se debió a esto sumado, como dije anteriormente, a la altura, a la hora que se juega el partido, una cantidad de cosas que seguramente no es una excusa, ¿no? No hicimos el partido que deberíamos haber hecho y tenemos que saber sortear cualquier cosa que se nos ponga adelante si queremos ser un equipo protagonista. Pero bueno, hay cosas que corregiría y atenuantes, digamos, para tratar de no volver a combatirlo. Pero pensaba de un juego de ida y vuelta, ¿no? Un juego, me parece a mí, de goles abiertos. Sí, nosotros vamos a tratar de compartir, de salir a buscar y tratar de que Tigre no nos genere. Eso es lo que uno como entrenador siempre es lo que uno quiere. Tratar de generar lo mayor posible y que nos genere poco. Sabemos la calidad de Tigre, repito, de sus futbolistas, de sus juegos asociados, de que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos, de lo difícil que es el escenario y del respeto que tenemos hacia Tigre. Pero también, vuelvo a insistir, confiamos mucho en nuestros jugadores y en nuestro andamiaje deportivo que ha sido muy bueno en casi todo el campeonato. ¿Profe, lesionados? Bueno, lesionados, bueno, Ayrton que sigue con una molestia ahí que lamentablemente no lo hemos podido recuperar y seguramente todavía le va a llevar un tiempo. Esa fisura que en una está bien porque fueron en las dos tibias y en la otra todavía le recae con algún dolor. Bueno, tenemos lo de Mudo Aguirre que con el golpe que sufrió en el palo que se le dieron 6 puntos y que está en un proceso de recuperación y podemos ver si lo podemos tener en cuenta para el fin de semana. Bueno, a Bella ya lo recuperamos, pero todavía tiene que recuperar su forma deportiva y creo que nada, los demás son algo que no reviste gravedad y que seguramente lo vamos a tener a todos a la hora. ¿Cómo cuidarse de Guignac, de Quiñones, de toda esa delantería? Ustedes piensen que tengo el balón y ellos precisan el balón para hacernos un Ana. La idea es que lo tengamos nosotros o el mayor tiempo posible porque he pensado que lo tengamos 90 minutos y estemos frescos en el momento de la recuperación y no dar espacio para jugar de hoy. Gracias, profesor.